Música Bueno, muchas gracias, gracias. También lamentamos la pérdida de tu abuelo y nos ponemos, como dice su palabra, la palabra de Dios dice Reír con los que ríen, llorar con los que lloran Hoy quiero compartir una palabra que está en Mateo, Mateo capítulo 5 desde el verso 1 en adelante y se trata del sermón del monte o las bienaventuranzas Muchas veces nosotros pensamos que estar bien es concentrarnos en las cosas que son terrenales pero Jesús habló de algo más profundo y de algo que es esencial en el corazón y en la vida del ser humano y que muchas veces nosotros mismos no lo estamos valorando y dice, desde el capítulo 1 vamos a leer hasta el versículo 12, el sermón del monte Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Fíjese como Jesús enfatiza en algunas cosas que nosotros dentro de nuestra vida lo vemos como sufrimiento Bienaventurados soy cuando los persiguen Bienaventurados los que lloran Bienaventurados aquellos que son pacificadores ¿Quiénes son los pacificadores? Dice que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y en este tiempo en el cual estamos viviendo donde vemos tanta violencia y tantas condiciones ¿Quién no quiere devolver el golpe? ¿Quién no quiere responder de la misma manera en que se les trata? Pues el llamado que Dios nos hace en este tiempo es que actuemos de manera diferente para que realmente seamos llamados hijos de Dios Un pacificador es aquel que no busca contienda y tampoco es incitado por ella sino que ha llegado al punto de entender que su galardón es en los cielos que está La bendición del ser perseguido ¿Cuántos por causa de una causa u otra no hemos sido perseguidos, vituperados? Pero el Señor dice ¡Alegraos! Porque vuestro galardón es grande en los cielos El sermón de la bienaventuranza tenemos que apropiarnos de él abrazarlo y decidir vivir la vida que vivió Jesús Un rato con Jesús no es solamente un momento como hacemos aquí en el toque del mediodía sino que es un estilo de vida y eso fue lo que Jesús vino a predicar La buena nueva no es solamente cuando estamos bien emocionalmente, económicamente sino que la buena vida la buena nueva es cuando nosotros hemos hecho conciencia de que Dios está con nosotros por nosotros y para nosotros y la misma misericordia que nosotros queremos que tengan con nosotros nosotros también hacerla con los demás como dice también en Mateo que el mismo perdón que nosotros requerimos de Dios nosotros debemos estar dispuestos a darlo primero la ofensa es una raíz mala que se mete en el corazón del hombre profundamente tenemos que lidiar con todo esto y para eso es la palabra de Dios más que nunca necesitamos nosotros estar delante de aquel que nos llamó a su gloria eterna bendigo a cada persona que nos está mirando y lloro para que usted pueda apropiarse de esta palabra para que usted pueda hacer la vida en usted para que usted pueda alcanzar aquello que es la expectativa de Dios no importa la condición que usted esté viviendo en este momento las situaciones, las circunstancias yo sé que el Señor tiene lo mejor adelante no importa personas que tienen estado teniendo problemas tal vez con sus hijos en el matrimonio tal vez un negocio que no funciona ve delante del Señor oramos para que el Señor tome la autoridad sobre todo eso pero te digo dásela tú decídelo tú es una decisión que yo sé de la cual no te vas a arrepentir luego de que nosotros ponemos nuestra vida en el Señor el Señor se encarga de todo lo demás te bendigo con paz esto fue un ratito con Jesús pero antes quiero hacer una oración por ti quiero Padre en el nombre de Jesús yo presento cada persona mujer, hombre, niño adolescente, joven que nos está mirando Señor y nos está y nos va a ver después yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú Dios Todopoderoso dándole la convicción la sabiduría el entendimiento el conocimiento de tu gracia que podamos, oh Dios todos ponernos de acuerdo contigo y entender que tu amor tu bondad y tu misericordia son para aquellos que buscan constantemente tu rostro te pido que cada persona que nos esté viendo en este momento sea consolada con tu amor mira aquellos, oh Dios que están falta de alguna condición oh Dios Todopoderoso te pido que seas tú supliendo lo necesario bendigo Señor este programa bendigo los productores de este programa bendigo a Roberto donde quiera que se encuentre a todo el staff de este equipo toda la producción oh Dios Todopoderoso y te pido que ellos puedan entender que tu amor sobrepasa todo entendimiento los acoge Señor y que tú estás con ellos sin importar su condición te bendigo en el nombre de Jesús recuerda soy el pastor Enrique Terrero y estoy aquí junto con el equipo de Un Toque con Jesús en este día miércoles te deseo lo mejor y no solamente este día sino todos los días te bendigo con paz amén y amén a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión unidad de hemodiálisis siglo XXI consultas de nefrología diálisis peritoneal biopsias renales terapia de reemplaz si te perdiste la entrevista del día de hoy no te preocupes puede